¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Mi helado! ¡Se me cayó mi helado! ¡No, no lo quiero! ¡No quiero eso! ¡Wow! ¡Esto sí es divertido! ¡Tengo que ir con mucho cuidado! ¡Para que nadie me pueda escuchar! ¡Voy a colocar el dinero aquí! ¡Me voy! ¿Dónde estarás? ¡Te voy a atrapar! ¡Coca-Cola con mentos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tengo el dinero! ¡Mi dinero! ¡Wow! ¡Pero qué bonita luz! ¡Vamos a ver qué es! ¡Mmm! ¡Coca-Cola y un poco de mentos! ¡Wow! ¡El tesoro es mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ponerle un conjuro a esto! ¡Y son dos! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Soy muy fuerte! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Quieres ver mis músculos?! ¡¿Quieres verlos?! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Puedo con esto y más! ¡Mmm! ¡Lo vieron! ¡Ah! 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 ¡Oye, viejo! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió aquí? ¡Wow! ¡He vuelto, perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parezco mierda, pero no lo soy! ¡Soy un volcán! ¡Y estoy comiendo mentos! ¡Ahora viene la Coca-Cola! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Parecía mierda este güey! ¡Uh! 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 ¡Hoy es el día de los mentos y la Coca-Cola! ¡Uh! ¡Mira cómo me llena! ¡Me voy a llenar! ¡Oh! ¡Detente! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy muy triste! ¡Oh! ¡Quiero mi corona! ¿Me puedes ayudar? ¡Por supuesto! ¡Aquí viene tu corona! ¡Uh! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! Creo que hay mucho dinero aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí hay dinero! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Quiero más! ¡Sí! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Me gustas mucho! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a juntarnos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Que vive el amor! ¡Uh! ¡Hola! ¡Quiero ese diamante! ¿Alguien me lo puede dar? ¡A ver! ¡Te vamos a dar menta y Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Aquí tengo mi diamante! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.